Y realmente, como todos los años, la Unión Mecinal hizo en el mes de mayo, en dos fines de semana, una campaña solidaria. Y bueno, siempre la gente de Marcos Juárez colabora y aporta en gran medida. A pesar de que decíamos que en muchos hogares, uy, dice, ya estuvimos colaborando por las inundaciones de tal lado, en la luz de tal otro, y está bien, porque en esos hogares en el norte, sobre todo, también necesitan. Pero, según nos decían las instituciones de Marcos Juárez, a pesar de que estamos bien, diríamos, estamos cómodos con respecto a lo que es la media del país, también hay algunos sectores que también necesitan una manita, una colaboración, así que bueno, en eso estamos trabajando. Bueno, ¿qué instituciones van recorriendo? Mira, esta mañana estuvimos en el SECAL, luego en el Hogar de Niños del Corazón, ahora en IJITUS, ahora vamos a ir al Centro de Apoyo allí en Villa Argentina, y esta tarde la Capilla del Panal y la... La Capilla también de Villa Argentina. Sí, de Villa Argentina, y luego también el grupo de evangelistas, también ellos van a ir a retirar algo de ropa también para repartir. Así que, como lo que se ha juntado es ropa mayoritariamente y alimentos no perecederos, nosotros no aceptamos dinero, por ejemplo, porque no queremos entrar en ese terreno. Bueno, se distribuye en instituciones, por ejemplo, aquí se ha traído ropa y algo de alimento, en otros lugares se ha llevado mayoritariamente alimento, y en otras instituciones que no dan de comer, se le ha distribuido mayoritariamente, o se va a distribuir mayoritariamente ropa. Bueno, Sonia, esto no tiene bandera política, o sea, la solidaridad no tiene bandera política, pero la Unión Vecinal lo ha tomado a esto como una cuestión que hace muchos años se viene repitiendo. Exactamente, es una actividad que concretamente la comenzaron a hacer el grupo de mujeres, ya hace 15 años que están trabajando con esta campaña solidaria, y ellas tienen realmente muy bien aceitado todo el sistema. Se hacen dos etapas, en una se abarca la zona norte, en otra la zona sur, y después ellas en el lapso de ese tiempo van realizando todo lo que es la clasificación, porque conocen, se contactan con todos estos lugares que nombraba recién Horacio, entonces vamos a tratar de detectar las necesidades, entonces quien necesita más ropa, le llevamos ropa, quien necesita más alimentos no perecederos, le llevamos alimentos no perecederos. Realmente se hace equitativamente, y aprovechamos para agradecer la solidaridad de Marco Juárez, porque año a año es impresionante, si bien sabemos que también hay gente que lleva a otros lugares, como decía Horacio, pero nunca nos fallan a nosotros, y la gente también lo está esperando, como hablábamos recién con los directivos de la guardería IJITUS, es algo que se espera año a año, y es realmente reconfortante ver la solidaridad de Marco Juárez. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una mención, realmente hemos estado en SECAL, como te decía recién, en estas instituciones que trabajan silenciosamente, y la verdad que me voy orgulloso de estos lugares, recién recorrimos la guardería IJITUS, mira, el cariño con que tratan a los chicos, a la gente, la limpieza, entramos a la cocina, y caímos de sorpresa, te aseguro, y te invito a que vayas a la cocina, el olor, el aroma a comida casera que hay, es espectacular, la limpieza que tienen, realmente es fantástica, esto lo vi acá en IJITUS, en el hogar de niños del corazón, en SECAL también los chicos justo estaban desayunando, y caímos de sorpresa, un orden, los chicos acomodan todo, la verdad, son instituciones, ahora vamos al Centro de Apoyo también en Villa Argentina, que yo ya estuve varias veces, y es exactamente igual, lo hacen todo de corazón, la verdad que como marco juarense me siento orgulloso de las instituciones estas que trabajan tan silenciosamente, y nombré a estas cuatro porque son las que hemos estado, pero hay muchísimas más, que nadie se sienta ofendido porque no lo nombro, sino que es un poco rescatar esta tarea silenciosa, y totalmente sin ningún tipo de segundas intenciones que hace toda la gente, recién aquí en guarderí IJITUS hay dos madres que están colaborando desde hace años para hacer la comida, para atender a los chicos, la verdad que es maravilloso lo que hace esta gente, y en silencio, que eso es lo más importante, sin buscar ningún aplauso, ningún reconocimiento, lo hacen solamente por la satisfacción personal, así que es una consideración y un reconocimiento que quería hacer a tanta gente que trabaja en estas condiciones de Marcos Juárez. Bueno Susana, siempre viene bien una ayuda, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y muy agradecidos por esta donación que hemos recibido, y bueno, y volver a agradecer y reiterar el agradecimiento realmente desde el corazón, porque bueno, nosotros como institución nos podemos mantener gracias a la solidaridad de la gente, hacemos lo que hacemos gracias a eso, así que todo es bienvenido, es una casa grande en donde hay un montón de chicos, y bueno, y todo es muy bienvenido. Por supuesto que después ustedes hacen equitativamente el reparto, los chicos que más necesitan, también hay alimentos. Sí, sí, los alimentos van a quedar acá en la guardería, porque nosotros a los chicos les brindamos el desayuno, el almuerzo y la merienda, y bueno, y el tema de la ropa también, o sea, lo vamos repartiendo realmente a quien lo necesita, y si no en alguna ocasión lo hacemos también para las ferias americanas que sabemos organizar con las mamás, y que bueno, eso es una manera también de colaborar con la guardería desde otro lugar.